El extraño ruido de la locomotora en Iztapaluca, en las regiones de Tlapacoya y Alfredo del Mazo, es constante escuchar a algunas personas las cuales cuentan que en las madrugadas se escucha el ruido de una locomotora, algo bastante extraño, pues en esa región no hay vías actualmente con un servicio que pase por ahí de esa forma como el ferrocarril. Lo extraño de esto es que se dice que hace más de 90 años y existió un tren, una locomotora que cruzaba por dichos lugares, pero no se aseguran, podría ser el eco de aquel transporte extraño, y hasta el diálogo se sigue escuchando, en las madrugadas en Iztapaluca. Nosotros queremos saber qué es lo que hace, recuerda que nos vemos en todas las plataformas, en YouTube, TikTok y Facebook, en la comunidad de Aru, y hasta la próxima.